No importa si el mundo me deja en silencio Y mudos tormentos de amargo sufrir Me basta y me sobra si en mis pensamientos Están los momentos que me hablan de ti No importa si el cielo amanece llorando No importa si yo ando cerca de tu amor Me basta y me sobra con tener tus labios Besando los míos con tanta pasión No importa si un día el sol se olvidara De dar su sonrisa el amanecer No importa si tengo tu amor sin medida Me basta y me sobra con tanto querer Me basta y me sobra si el mar de tus ojos inunda mi alma Me basta y me sobra si llego conmigo Tu dulce nací Si tengo tu amor corriendo por mis venas Y tengo hasta el viento que me habla de ti Me basta y me sobra si llego conmigo Amándote así Amándote así Me basta y me sobra si vivo con tanta pasión Amándote así Amándote así Me basta y me sobra si el mar de tus ojos inunda mi alma Me basta y me sobra si el mar de tus ojos inunda mi alma Me basta y me sobra si llego conmigo Amándote así